Hola, somos Regina Navarro y Frank Grimm, y hoy les traemos un tutorial de cómo utilizar el programa Python Turtle con el fin de hacer figuras geométricas o cualquier otro diseño. Lo primero que deben hacer es descargar el programa Python si es que todavía no lo tienen. Nosotros estamos utilizando la versión 3.4.3, pero como ya la tenemos, no la vamos a volver a descargar. Esta es la página y aquí la pueden encontrar. Nosotros simplemente pusimos en el buscador Google Python y buscamos esta versión en la sección de Download. Aquí. Bueno, lo siguiente. Cuando la abran, se verá así. Para crear un nuevo archivo tienen que seleccionar File y dar clic en New File. Luego deberán guardar este en Save As. El nuestro se va a llamar Práctica.0. Ahora podemos empezar a programar. Para poder utilizar Turtle deben escribir primero From Turtle Input. Y si quieren que las líneas tengan algún color en específico, escriban el nombre del color en inglés entre paréntesis y comillas. Nosotros utilizaremos naranja. Deben poner P en color en paréntesis, las comillas, en nuestro caso orange. Cerrar paréntesis. Cerrar paréntesis. Ahora podemos continuar. Las instrucciones principales son FD para avanzar. Dentro del paréntesis deben poner el número de pasos que quieren avanzar. En nuestro caso va a ser 200. BK para retroceder. BK para retroceder. Igual, entre paréntesis deben escribir el número de pasos que quieren retroceder. LT para girar a la izquierda. Dentro del paréntesis deberán poner el número de grados que quieran girar. Y RT para girar a la derecha. De K, como ya mencionamos. LT. Un ejemplo sería 90 grados. RT. Igual, 90 grados. Esto es simplemente para que vean las letras. Bueno, nosotros vamos a hacer un triángulo con líneas dentro de él. Para eso vamos a tener que borrar esto y volver a empezar. El triángulo se tiene que ver más o menos así. Si quieren avanzar pero sin que la pluma dibuje su trayectoria, tienen que escribir UP y poner un paréntesis vacío. Después, deben dar las instrucciones que quieran que no sean marcadas por la pluma. En nuestro caso son FD40. Para que la pluma vuelva a marcar los movimientos, deben escribir DOWN. Igual, con el paréntesis vacío. Y seguir escribiendo las instrucciones. Cuando hayan terminado y quieran ver cómo se ve su trabajo, seleccionen en RUN, esta opción, RUN MADUM F5, guarden su trabajo y observen. Si creen que necesita modificaciones, vuélvanla a corregir aquí. Bueno, nosotros sí logramos la figura. Eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que les haya servido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!